Pira, pira, pira. Bendecillos, bendecillas, están en el Chameque TV. Nilce, hola. Nos toca Duende Balché. Mi nombre es Duende Balché. Kuali Yohuali ya se está haciendo de noche, el día de ahora. Por eso saludo nocturnamente, seguramente a la hora que lo vean. Pues no será, o si será a la misma hora, eso depende de la tecnología. Hay dos versiones de cómo se está dando este resurgimiento de nuestra cultura ancestral. Por un lado es la parte científica, técnica o académica, desde más o menos un siglo. Acordemos desde Porfirio Díaz, que fue el que rescató Teotihuacán. Bueno, todos los descubrimientos que se vinieron dando y poco a poco indagando de qué se trataba. Y otra versión de cómo de repente, la gente no crean que mágicamente empezó a ir a las pirámides, llamadas pirámides de Teotihuacán, o que de repente cualquier plaza pública se puede desahumar. Eso no se daba antes, hace más de 50 años todavía estaba, si no prohibido, por lo menos desconocido. En los mejores de los casos, por más de 400 años sí, fue prohibido, satanizado, perseguido. Desafortunadamente mucha, mucha, mucha gente quedó en el camino por tener estas prácticas ancestrales. Y bueno, pues ahora podemos hablar libremente de una asamación, de ir a los temazcales, saludar a los rumbos en nuestra lengua originaria. Antes, híjole, se veía como mal. Quédense, quédense, va a estar muy interesante. Muy bien, en la sección de hoy, de la Moshly de ahora, les tengo una recomendación muy especial. Les voy a decir de quién es este libro. Es mío. El autor del libro es, ni más ni menos que, Antonio Velasco Piña. Estamos grabando en el 2019, todavía está presente en Cuerpo, Mente y Espíritu. Este autor es muy conocido en lo que le llaman como las formas, la tradición. Estudió Derecho, fue de las primeras generaciones, si no es que la primera, de la UNAM. Ejerció, estuvo más en esta área administrativa y después, pues bueno, lo conocemos ya como historiador, como escritor también, novelista e impulsor de nuestra cultura ancestral y, por supuesto, investigador. Hay libros que están en polémica. Por ejemplo, el libro de La mujer dormida debe dar a luz. Personalmente le pregunté, mucha gente le ha preguntado si él lo escribió y dice que no. Es un seudónimo, Ayocuan, nadie sabe quién es. El profesor Antonio Velasco Piña dice que es libro de su maestro. Segunda polémica es el libro de Regina. Tiene que ver con el movimiento del 68, tiene que ver con este despertar espiritual, energético, que se dio a raíz de este movimiento, según Velasco Piña, con este personaje de Regina. Y otra referencia de Antonio Velasco Piña puede ser el libro de Tlacaele. Que este libro... Es un señor de los anillos, pero a la mexica. Con un personaje que sí, realmente Antonio Velasco Piña lo rescató, porque podemos hablar de Cuauhtémoc, 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 Motecuxoma, o sea, Motezuma, no sé, hasta la Malin... Malin, la Malitzin o Malinche. Todos los nombres que hay. Personajes distinguidos, digamos, de nuestra cultura ancestral. La última, la mexica, porque hay una cola de 8000 años atrás, con muchísimos más personajes. Pero bueno, Antonio Velasco Piña también impulsó a Tlacaele. Pero hoy no vamos a hablar de estos libros, ya habrá oportunidad. Me parece más importante dar a conocer la información de este libro. El libro se llama Cartas a Elizabeth. Ay, chan-chan-chan, chan-chan-chan, de los enseños y todo, de cerquita. ¿Por qué para este Amoshtli escogí este libro? Porque las cosas no se dan de la noche a la mañana. Los fenómenos culturales, de alguna forma, algunos sí son planeados y otros se van desarrollando. Entonces, Antonio Velasco Piña es un impulsor de nuestra cultura ancestral. Algunos no les gusta porque dicen que está muy New Age, su onda. Precisamente porque comenzó a escribir, bueno, ha escrito muchos años de su vida, pero los primeros libros se dieron a conocer a finales de los 90. 20 años pasaron del movimiento del 68 para que Antonio Velasco Piña diera a conocer esa información de Regina. Pero yo creo que si a alguien le interesa investigar, conocer, saber o nada más ahí, osmear. ¿Cómo comenzó esto de ir a las pirámides, por ejemplo? ¿O quiénes fueron los primeros grupos de mexicanidad? O bueno, todavía inclusive los herederos de la danza de tradición que conocemos como concheros. Aquí vienen, en este libro. Son unas cartas que le escribe a su sobrina. La sobrina se va a estudiar al extranjero y el libro comienza en 1988. Sus primeras cartas. Hace un par de años que la sobrina de Antonio Velasco Piña, que se llama Elizabeth, por supuesto. ¡Ay, ya se me caló un poquito el libro! ¡No! Le vamos a poner ahí pegamentos. Son los accidentes que ocurren cuando estos amoshlis... Miren, está autografiado por el señor Antonio Velasco Piña. Bueno, sirvió para enseñar el autógrafo, ya que se me despegó. Pues ya, ya ni modo. Pues bueno, comienza el 24 de septiembre de 1988. Está interesantísimo porque comienza precisamente con la organización de las, digamos, como primeras manifestaciones espirituales en el 12 de octubre, ¿no? En 1988, ¿cómo va la preparación para los festejos del 2 de octubre de ese año? Pero, pues con las personas que están involucradas más con el movimiento que inició Regina. Según palabras de Antonio Velasco Piña. También, como les comentaba, viene la primera vez que salió una saumación en la televisión, cuando vino el Papa Juan Pablo II, y que grupos de tradición lo recibieron, y estaban ahí con el saumador, y como salió en la tele, digo, estoy hablando de los ochentas, ¿no? A partir de ahí ya no se satanizó el que la gente saumara públicamente. Viene, por ejemplo, la historia del señor Faustino, que es el guardián de estos volcanes donde estamos. Bueno, era, y de la tradición también de la danza. Y viene un pueblito muy cerca de aquí, que se llama Tepetixpa. Entonces, pues viene esta historia de cuando el señor Faustino también los acompañó este 2 de octubre de 1988. La primera vez que fueron a las pirámides, entre comillas, de allá del sureste, Chichen Itza. También el contacto que hubo con el señor Arguelles, que fue el que diseñó lo que ahora se le conoce como el Hunapkub. Que tiene otros nombres y que, bueno. Vienen muchas, muchas experiencias y todo es crónica. O sea, son cartas que le escribe a su sobrina para contarle cómo van avanzando, ¿no? Todos estos hechos que marcaron, pues ahora, la tradición. También viene cómo conocer las personas que están en Huehuacoyotl, ahora se llama. Que están allá por el Tepozteco. Que es la primera comunidad autogestionada, autosustentable, ambientalista. Ecologista. Y, pues bueno, termina el libro cuando... Ah, ¿verdad? Pues no les voy a decir ni cuándo. ¿Por qué? Pues lo tienen que conseguir. Espera, soy Otaku, ¿recuerdas? El libro sí, sí es sencillo de conseguir. El mío, pues ya es una edición viejita. De la editorial Círculo Cuadrado, que bueno, pues es la dualidad de la mujer y el hombre. Yo creo que por eso le pusieron el nombre a la editorial. Pero bueno, pues hubo otras reediciones. Este en especial, pues es la tercera edición. Por eso tiene esta portada y por eso ya se me desojó. Lo voy a tener que reparar, pero no importa. Preferirle eso a que, pues vengan otros y los quemen. ¿No creen? Pues me da muchísimo gusto compartirles este amostri. Ya está oscureciendo. Estamos en el bosque. Todos estos ruidos que escuchan no son falsos. Son ruidos de aquí del bosque. Las Okamati, por sus rostros y corazones. Próximamente vamos a exponer muchos más libros. Recomienden. Pongan sus arañitas ahí. A bajar. Y en ese miclan, en ese inframundo que tenemos digital. Allí escríbanos sus recomendaciones. No, no tenemos una tecocoli, un caracol ahí en YouTube. Pero pues tenemos una campanita. Que si ustedes la activan, pueden escuchar cuando nosotros volvemos a subir un video. Lo estamos haciendo lo más seguido posible. Aproximadamente dos por semana. No se pierdan, no se pierdan. Que se está poniendo bien bueno este florecimiento de Anáhuac. De nuestra tierra originaria. Y tú, duendecillo, duendecilla, pórtate bien porque el chaneque te ve.